Se sienta el bicentenario y yo me pongo a pensar Mi vida hubo aquí en el que yo pude confiar Y no lo puedo, no puedo, no lo puedo olvidar Ella siempre me contuvo cuando yo estaba mal Sabemos que se puede confiar en él Sabemos que siempre estará Sabemos que estará cuando quieras Su espíritu en nuestros corazones Hoy para ser que recuerde ella sin poder crecer Madre Paulina, esta es tu congregación Hoy te doy las gracias por los años de pasión Luchaste por un mundo, por un mundo con amor Caminaste en tus zapatos, esta era tu elección Signo de rebeldía y solidaridad Hoy te deseamos tu amor Signo de rebeldía y compasión Hoy seguiremos tu misión Sabemos que se puede confiar en él Sabemos que siempre estará Sabemos que estará cuando quieras Crecer, su espíritu en nuestros corazones Hoy mi corazón Te recordaré Y así podré crecer Amén